Buenas tardes, ¿cómo están todos? Nuevamente, Juan Luis Reus, de la OSEX Rotterdam. He tenido el agrado de conversar con varios de ustedes. Mi jurisdicción abarca el Benelux, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, y Escandinavia, Dinamarca, Suecia, Noruega. Saca el micrófono acá. Ahora, algo muy importante que quiero puntualizar al terminar la jornada y agradezco esta fiel audiencia, muy interesada en lo que tiene que decir PROMPERÚ, es el hecho de que los consejeros comerciales, los veintitantos que somos, los siete que estamos en Europa, somos parte de un servicio integral que brinda PROMPERÚ. Un servicio integral para nuestros exportadores, donde están nuestros sectores, nuestras regiones, distintos programas de capacitación para alistar la oferta exportable, como la ruta exportadora. Y realmente, lo que llevamos al exterior es lo mejor de nuestra oferta. En distintos segmentos, por supuesto, y tamaños y especialidades, y algunas industrias y segmentos están más adelantados que otros. Pero lo que tratamos de hacer es ir al exterior y ser competitivos con nuestros mejores productos. Acá estaba haciendo una pequeña encuesta, y bueno, hay bastantes empresas del agro, de la pesca, que son sectores muy importantes en Europa. Como sabemos, para los productos no minero energéticos, Europa es nuestro segundo mercado. Tal vez algunos digan, no, pero China, he leído, no, China es para productos primarios, materias primas, no lo es para productos no minero energéticos, donde está primero Estados Unidos y después Europa. Hablamos también que el Tratado de Libre Comercio ya celebramos 10 años, y 10 años donde empezamos primero muy entusiasmados con toda esta gran oferta de productos de la agroindustria, donde tuvimos que primero negociar con la Autoridad Europea, nuestra Senasa, nuestro equipo de negociadores, el acceso de los protocolos sanitarios y fitosanitarios que fuimos logrando poco a poco, y hemos tenido un boom tremendo, como han mostrado los colegas, en productos como arándanos, uvas, mangos, todos estos productos espárragos que han ingresado con mucho éxito. Y ahora estamos tratando de ser más innovadores, vienen otros productos en fresco, como la pitahaya, la granada, los dátiles, el higo, que también queremos impulsar, pero el reto va a estar también en que nosotros con estas materias primas, estos ingredientes excepcionales que tiene el Perú, los procesemos, le demos valor agregado, y ahí más adelante iba a dar algunos ejemplos, y también iba a dar cifras del crecimiento que había en el mercado de Países Bajos, donde debemos aprovechar. Si tenemos la materia prima, lo más eficiente, la mayor rentabilidad va a ser para nosotros, si podemos invertir en una planta, conseguir socios para invertir, es producirlo acá y tal vez exportarlo primero como marca blanca, nos los pide un supermercado, nos los pide una tienda, pero después, quién sabe, con un adecuado branding y marketing, establecer una marca propia, como algunas marcas peruanas lo están queriendo lograr. Algo que también es transversal y que lo han escuchado hoy día, y tal vez no es lo mismo en otros mercados, en otros continentes, es que del 2013 a la fecha en esta década, las exigencias de la Comisión Europea para la seguridad alimentaria, y los requisitos han subido y van a estar en aumento. Esto es bien importante para todos que están en las industrias alimentarias, porque cada vez más están habiendo detenciones, eliminaciones de los productos, hablaba con algunas personas acá para el tema de la quinoa, hemos hablado para el tema del jengibre, han habido temas de la maca, y qué significa que los europeos cada vez tienen estándares más estrictos para las tolerancias, incluso tolerancias que en otros países, en Latinoamérica o Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, permiten alguna tolerancia a un plaguicida, algún compuesto químico, en Europa es cero, no lo quieren, y esa exportación se va a detener. Ahí hay un reto muy importante, para todas las empresas, esto es transversal, porque esto afecta a grandes, pequeñas y medianas. Es un tema que hay que ir revisando, también se viene, escuchen todos, la ley de deforestación, antideforestación, significa, algunos yo creo que están enterados, a partir de una fecha, en el 2020, hay un corte, y todos aquellos que después de esa fecha hayan deforestado alguna parcela o tierra para cultivar un producto de exportación, no va a ser permitido, no va a entrar ese producto y eso podría afectar especialmente al café y al cacao, al café y al cacao que estamos tan orgullosos de especialidad, ¿no? Pero también el café convencional que sabemos que ha roto récords. Entonces, vayamos con cuidado y creemos también, no quiero portar malas noticias, que economías como Estados Unidos, y los otros países también van a imitar estos estándares o los van a exigir. ¿Y por qué está pasando esto? Y les quiero dar este panorama porque es importante, ustedes tienen que pensar estratégicamente. Acá las cifras las vamos a presentar, el crecimiento, estas presentaciones las pueden revisar después, ver las cifras, cuánto creció esto, el otro, pero acá lo importante que estamos tratando de transmitir cada consejero es ideas, conclusiones, estrategias y también conocimiento que les permitan tomar decisiones. Bueno, entremos después de esa presentación. No quiero asustarlos, este es un mercado importantísimo, seguimos con mucho éxito, pero hay que estar atento a sus exigencias y adaptarnos, no esperar, no esperar que ya nos cierren el mercado o nos prohíban algún producto, sino obviamente con los avisos que se vienen y trabajando con la comisión, poder con tecnología e inversión, en todo caso, tratar de minimizar los efectos. Bueno, Países Bajos, a ver, es un país bastante pequeño en Europa, es decir, si vemos en territorio como 40 veces puede entrar Países Bajos en el Perú, es decir, es un país chiquitito de 40.000 kilómetros cuadrados, tiene una población más pequeña que las grandes potencias de Europa, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, apenas tiene 18 millones, pero tiene vecinos, como ven, muy importantes, ahí está Bélgica, ahí está Alemania y está en una posición geopolítica muy interesante en Europa. Ahí se destacan algunas ciudades principales, seguramente muchos de ustedes han pasado por Ámsterdam, ahí está La Haya, donde está nuestra embajada, en Ámsterdam está nuestro consulado y en Rotterdam está nuestra oficina comercial. Entonces, caramba, el Perú tiene una presencia bastante importante a nivel diplomático comercial con Países Bajos. Es un país donde la población está altamente educada, la mayoría de personas en las ciudades grandes hablan inglés, eso es muy importante para los negocios, está muy internacionalizada. acá creo que el colega Jaime de Rusia comentaba que, bueno, en Rusia hay que buscar a los millennials para comunicarse en inglés, realmente en Países Bajos, en las grandes ciudades todo el mundo habla inglés, y eso es muy positivo, y eso hace que nosotros también nos comuniquemos bien en inglés cuando hagamos negocios con ellos, porque la personalidad de lo andés es muy práctica, es una persona muy directa, si se da cuenta que el interlocutor no se puede comunicar o expresar bien, suelen terminar la conversación o inmediatamente dicen que están ocupados o tienen que irse a otra cita, entonces es muy bueno también tener un dominio en inglés o estar acompañado con alguien que domine el inglés para tener una conversación efectiva, sobre todo cuando hay una oportunidad de producto o establecer una relación a largo plazo. La capital es Amsterdam y tiene menos de un millón de habitantes, Amsterdam, si han estado para ahí, está lleno de bicicletas, y en verano cuando vienen todos los turistas es un loquerío porque uno tiene que estar esquivando las bicicletas, los autos, y bueno, da risa pero hay accidentes, etcétera. Y también lo curioso, y lo digo como anécdota porque siempre me hace reír, cada año, al final del año, pues sacan miles de bicicletas del canal, realmente la gente no sé por qué las lanza las bicicletas, tal vez por alguna frustración o algo pasó, pero todos los años sacan 20.000, 30.000 bicicletas de los canales, es una cifra impresionante, pero bueno, ahí lo siguen haciendo. Bueno, la moneda es el euro, es miembro de la Unión Europea, eso no es sorpresa, esta mañana sabíamos que Reino Unido no es miembro de la Unión Europea, y bueno, Rusia tampoco, ¿no? Datos, tenemos que su PBI per cápita, quiero destacar algunos datos, es muy alto, 56.000 dólares, eso es mayor que algunos países como Italia, España, Reino Unido, entonces esa población de 18 millones, aunque menor que la de Alemania, la de Francia, que tienen 60 millones y más, tiene un alto poder adquisitivo, entonces puede tener acceso a comprar muchos productos de alto valor importados, a diferencia de algunos otros mercados que tienen mayor población, pero un menor consumo per cápita. tenemos que Países Bajos se ha especializado en la facilitación de negocios, en atraer inversión, en ser un puerto muy importante, tiene el puerto de Rotterdam que es muy importante, ahora voy a hablar en más detalle, ser un centro clave en Europa de, gracias, un puerto clave en Europa de distribución y logística, y eso hace que haya atraído a muchas oficinas de empresas muy importantes que han establecido sus headquarters allá en Países Bajos, y también ha hecho que gracias a sus beneficios tributarios y fiscales, muchas nuevas empresas se estén estableciendo, y esta es una política que ellos están siendo muy agresivos recientemente. Y está muy bien, porque justamente ellos tienen que buscar dónde son más competitivos, buscar sus fortalezas y hacia eso están trabajando. Esto muy rápido va a poder avanzar, ellos exportan principalmente a países de Europa, eso se entiende porque están en la Comunidad Europea, con América realmente el porcentaje es mucho menor, y bueno, ahí tenemos las cifras para Asia y Oceanía. Todo esto va a estar grabado, lo van a poder ver en detalle, entonces realmente no tengo que decir mucho. Las importaciones, ¿qué es lo que compra Países Bajos? Bueno, compra principalmente de Europa, nuevamente se entiende porque son participantes muy importantes de la Unión Europea, compran también de Asia, principalmente ahí como vemos de China, y de las Américas el principal socio comercial es Estados Unidos. Veamos ya el caso con el Perú. Rápidamente acá, las principales exportaciones nuestras a ellos son mineros no energéticas, son 85%, se hablaba más temprano, ¿no? Somos el país número uno, es decir, Países Bajos es el país número uno de nuestras exportaciones, pero como se decía más temprano y es cierto, muchos de esos productos ingresan por el puerto de Rotterdam, o también ingresan por el puerto de Amberes, y se redistribuyen a otros destinos de Europa. Entonces esas cifras no es que Países Bajos directamente nos compren 1.800 millones, directamente en arándanos, en uvas, en mango, en confecciones, sino esos productos llegan al puerto y luego son redistribuidos a otras partes de Europa, pero lo importante es que todos esos productos también se consumen en Países Bajos, y muchas veces Países Bajos es un piloto para muchos productos, en especial productos procesados y funcionales que vamos a ver más adelante. Eso ya lo cubrí, el intercambio comercial es claramente superhabitario para el Perú, principalmente exportamos productos del agro, como estamos viendo ahí, químico, pesquero y otros, y las principales regiones de exportaciones es Piura, y las exportaciones se concentran en la costa, donde están la mayoría de nuestros cultivos y productos del agro. Todo esto está en los slides, así que lo voy a pasar rápido. Acá es interesante que el 42% de las empresas exportadoras fueron PYMES, eso está bien, es menos del 50%, pero el valor es solamente 88 millones, y si comparamos eso con 1.509 millones, que es el total ahí que vemos en la figura, nos damos cuenta que las exportaciones están muy concentradas en grandes empresas, es decir, el valor que generamos es principalmente de grandes y medianas empresas, las pequeñas realmente no exportan tanto, y es un tema que, bueno, obviamente puede variar, pero la realidad es así en estos momentos. Hablemos del puerto de Rotterdam. Durante las presentaciones se ha hablado muchísimo, todos mis colegas en algún momento han dicho la palabra Rotterdam, ¿qué hace especial a este puerto? Es el puerto más grande de Europa, uno de los principales del mundo, es el puerto donde ingresan la mayoría de nuestras exportaciones, eso se ha dicho, y es un lugar clave, clave es una posición estratégica entre los ríos Ring y el río Mosa, que permite un comercio muy importante en esa zona de Europa. Esto es súper importante porque desde el puerto de Rotterdam y las facilidades que tiene para distribuir, ya sea por vía marítima, ya sea por carretera, ya sea por tren, se le ha llamado la banana azul. ¿Pero por qué la banana azul? Porque las fotos de satélite hacen ver esa forma que va desde el Reino Unido, ahí veo Liverpool, hasta Milán, donde justamente cuando llegan los productos de Rotterdam, rápidamente y de manera muy ágil se pueden distribuir en ese territorio, y eso hace que a 100 kilómetros de distancia se puede alcanzar a 170 millones de consumidores y a mil kilómetros de distancia, que son más o menos 10 a 11 horas en Europa, a 245 millones de consumidores. Ahora, los puertos de Rotterdam, ¿por qué son tan especializados? Justamente porque sus procesos aduaneros son muy ágiles, sus infraestructuras de primer nivel, su automatización de primer nivel y su posición es estratégica. Entonces, eso hace que muchas empresas en Europa decidan instalarse en el puerto de Rotterdam, tener grandes almacenes, recibir la mercadería ahí y redistribuirla a otras partes de Europa. Eso es clave. Es decir, hay países, veíamos algunas presentaciones donde los trámites aduaneros son complicados o no están automatizados. Realmente los servicios en Rotterdam son de primer nivel. Ellos saben que su competitividad y su fortaleza está en dar un buen servicio y además tener alrededor toda una red logística de almacenes, inspecciones, certificaciones y todo eso hace que cualquier servicio importante para el comercio esté al alcance de la mano. Bueno, el hub logístico de Europa. No quería ser injusto, también tengo que decir que Amberes, en Bélgica, es un puerto muy importante, está en mi jurisdicción, compite, compite con el puerto de Rotterdam, incluso el puerto de Amberes últimamente ha realizado inversiones muy importantes, pero por ahora, por ahora la mayoría de productos frescos peruanos ingresan por Rotterdam. Ahora, hub logístico de Europa, no solamente por el puerto, sino también sabemos del aeropuerto de Schiphol que tiene conectividad directa con el Perú. Hay vuelos diarios, o no sé, de repente me estoy equivocando, pero creo que son diarios, entre Amsterdam, son diarios, sí, entre Amsterdam y Lima, son 12 horas en vuelo, es algo muy conveniente, ahí también se aprovecha no solamente el flujo de pasajeros, pero también de carga, y luego ya había mencionado todos los servicios de almacenaje, distribución, logística, acá tenemos una imagen del puerto de Rotterdam que mueve 9 millones de contenedores al año y también una red vial muy moderna, muy bien mantenida de carreteras y cuando uno está en esa zona es impresionante la cantidad de camiones que están saliendo de Rotterdam a distintos destinos. Acá quería yo, porque cada mercado tiene que especializarse en algo, si mi mercado, bueno, le compra al Perú, está bien, pero también obviamente economías más grandes como Alemania, Francia, obviamente compran más al Perú, ¿en qué se puede especializar mi mercado y ofrecer ventajas y beneficios para ustedes, exportadores? Y hemos estado investigando un poco y vemos que hay bastantes oportunidades logísticas y distribución que creemos que no se están utilizando en su totalidad. Algunas empresas sí, medianas, los utilizan muy bien, pero muchas empresas pequeñas ni siquiera lo han contemplado. Y les doy un ejemplo. Tenemos muchos casos de empresas, vamos a ver un ejemplo reciente, que exportan jengibre, ¿no? Valor FOP, consiguen un trader, un importador, lo envían a Países Bajos, seguramente les han dado un adelanto, 50%, llega el producto allá y de repente el importador por un tema, tal vez el precio hubo una variación, ya no le quiere pagar lo mismo, y dice, hay problemas de calidad, no quiero pagarte, te voy a pagar menos, y ese tipo de casos, sobre todo para pequeños exportadores peruanos, cada vez es más común. Y claro, nosotros queremos ayudarlos y estamos que llamamos a los importadores o los referimos a algún abogado, pero todo eso es bien honoroso y complicado, ¿correcto? ¿Alguien de acá ha sido afectado por eso? Solamente, no. ¿A ustedes? Bueno, qué mal. Ah, después me cuentas cómo los otros enlaces. Pero mira, hay un tema que nos parece importante tener en cuenta. tenemos ese método, pongamos tradicional, exportación FOB, donde incluso ese importador con su inspector, porque muchas empresas peruanas ni siquiera pagan un inspector en destino, son abusadas, ¿correcto? Entonces, lo que estamos planteando y hemos hablado con varios centros de distribución y logística y ya hemos hecho un seminario, es el hecho de que el producto se exporte a una de estas compañías logísticas, y con una fianza aduanera, estas empresas importan el producto, los llevan a almacén, lo custodian y cuando ya se consigue un comprador, se hace el despacho aduanero. Entonces, esto permite tener un stock bajo condiciones climatizadas, se puede elegir el momento de venta, porque ustedes saben que hay variaciones de precios, a veces son inesperadas, y uno teniendo el producto allá, puede manejar esas variaciones de precios. Además, estas empresas de logística y distribución y de servicios hacen la inspección también, y también hacen finalmente la distribución. Y a veces uno piensa que estos servicios son poco competitivos o muy caros, pero justamente porque hay tantas empresas que ofrecen estos servicios, es que son precios realmente accesibles y competitivos. Entonces, creemos que podríamos evitar una serie de problemas, y eso hay que verlo caso por caso con las empresas, si más empresas peruanas realmente tuvieran stock allá, como lo tienen empresas chilenas o africanas, y directamente puedan ya vender a retailers o otros wholesalers, si fuera esa la estrategia. Además, les digo una cosa más, siendo Países Bajos un país tan especializado en atraer inversión, ellos tienen ventajas tributarias y fiscales, y también legales, para establecer empresas, y si una empresa peruana se establece allá, que es algo muy fácil y también los podemos orientar, además van a tener beneficios tributarios, fiscales, incluso acceso al crédito, y además una cosa acá muy importante, las empresas europeas prefieren comprar a empresas europeas, aunque sea una peruana pero establecida en algún país europeo, en este caso en Países Bajos, esa empresa prefiere, porque está tratando con un europeo y en alguna disputa legal realmente ya no hay tanta simetría si no es una empresa europea contra otra. Entonces, acá estamos buscando dos cosas, mejorar las oportunidades comerciales, sobre todo en las pymes que son las más vulnerables, y también darles las mejores condiciones para tener relaciones de largo plazo en el mercado europeo, porque incluso al establecerse, al tener un punto de venta, pueden vender en toda Europa, y eso es importante, sobre todo para el largo plazo. Entonces, una pequeña empresa puede crecer de esa forma, no solamente con el negocio puntual y luego retirarse del mercado y tal vez sufrir alguna consecuencia negativa, como estaba comentando. Eso con mucho gusto lo podemos ir explorando, ya hemos dado un seminario al respecto, pero si tienen más interés se nos acercan y con mucho gusto vamos a darles más información. y bueno, esto básicamente ya lo comenté, cuáles son los servicios de estas empresas, acá comparando los modelos, el que vemos, exportación FOB y distribución con socio logístico, ya lo comenté, ya comenté también lo de establecer una filial allá en Europa. veamos rápido esta parte, tenemos acá con Países Bajos los principales productos del agro, la última columna es la importante creo que es la tasa de crecimiento promedio en los años 18 y 22, vemos en general crecimiento positivo, lo que significa que ese mercado es un mercado importante, vayamos al detalle de algunos productos ya más específicos, vemos fuerte crecimiento del arándano, las paltas han caído un poco, las uvas ya no están creciendo tanto, se puede decir que esos productos están más consolidados, fueron la primera ola de exportaciones, son los que más grandes volúmenes tienen y luego tenemos ahí también algunos otros productos, pero como vemos también algunos han decaído y porque han decaído en algunos casos es porque hay fuerte competencia, han entrado otros productores tal vez con mejores precios, con más certificaciones, entonces el mercado es sumamente competitivo, Europa recibe productos de todos los continentes y bueno, hay que estar ahí realmente bastante atentos a las fluctuaciones, a los cambios. Tenemos acá también el caso del cacao y café, hablamos del del cacao en grano principalmente, del café verde en grano, también tiene un crecimiento bastante positivo en Países Bajos, ahí hay una cultura de consumo muy importante, pero justamente es una cultura de consumo también que exige una producción ética, comercio justo, ellos buscan un tostado en general mediano, quieren apreciar mucho los aromas, quieren apreciar mucho los sabores, distinguir los distintos sabores, hay una cultura de apertura de tostadurías, cafeterías y el comprador, importador holandés y el tostador, como en otras presentaciones, tienen que ir a la cooperativa, es decir, no van a cerrar una operación de compra o es muy raro si no van y visitan la cooperativa, hablan con los productores, miran muy atentamente si la vida también de la comunidad ha mejorado, ellos se interesan mucho en la parte social y también beneficio del productor. Acá tenemos los alimentos funcionales donde tenemos algunos importantes que mencionar, la quinoa, cúrcuma, maca en polvo, castañas, agua de manto deshidratado, kiwicha, lúcuma en polvo, camu camu, yacón. Acá hay algo muy importante, nosotros tanto para funcionales y procesados, que es lo próximo, notamos distintas oportunidades en el mercado de Países Bajos, como vemos están creciendo la demanda, pero justamente esa demanda para algunos productos o todos los funcionales son muy de nicho, ¿por qué? Porque si uno va a las tiendas especializadas, estos productos son de alto costo y la base que los consume es un segmento alto y lo que se tiene que buscar realmente para el crecimiento futuro es dar a conocer más estos productos, tiene que ver realmente alianzas entre los productores o exportadores y las distintos retailers para promocionar estos productos, tal vez una estrategia business to consumer como se dice, B2C, para que esa base crezca y también se mantenga la demanda por el producto y los precios, ¿no? Acá he traído junto con mi colega Adolfo Beteta, perdón, no lo había presentado Adolfo, especialista comercial, gracias Adolfo, hemos traído algunos productos interesantes, ¿no? Que se están vendiendo en tiendas allá en Países Bajos, acá tenemos la maca, señor, y acá ¿qué es lo importante con esos productos? Como decía, en Europa el etiquetado, el empaque, el proceso, todo eso tiene que estar bien señalado, tiene que estar bien identificado o si no ese producto la autoridad lo va a rechazar, entonces usted ahí ve los sellos, el empaquetado, el sellado, eso es súper importante y también el valor agregado, por ejemplo, acá tenemos pasta con quinoa, me parece, y justamente esta pasta fortificada, en vez de estar enviando la quinoa en bulk, por ejemplo, podríamos producir esta pasta como marca blanca y enviarla a algún gran retailer allá, entonces es cuestión de hacer trabajar estas ideas porque la demanda existe, la demanda existe, el negocio existe y ese público, esos consumidores van a seguir comprando estos productos porque los europeos quieren una salud y una vida, una buena salud y una vida larga, eso es lo que están ellos buscando, cada vez hay más veganos y vegetarianos, entonces estos productos donde nosotros tenemos los ingredientes podemos hacer muchas cosas, hay que ser creativos y también hay que invertir, hay que arriesgar un poco, ¿no? Incluso, a ver, este, acá cubos de palta, ya me los comí, por eso está vacío, este, productos funcionales, camu camu, maco, ¿no? después me lo devuelven por favor, para que vean, sobre todo los productos funcionales son muy caros y por eso solamente ciertos segmentos realmente tienen acceso, ¿no? Segmentos económicos, acá tenemos a ver, mermeladas también, distintos productos que se están comercializando en tiendas ecológicas, entonces, vemos gran potencial ahí, acá, uña de gato, ah, sí, son de origen peruano, uña de gato, ¿dónde más va a conseguir uña de gato? Cúrcuma. Entonces, acá, acuérdense que nosotros consejeros hemos dicho, había una primera ola, ¿no? De la agroexportación, ya los mangos, las uvas, los arándanos, las empresas grandes están haciendo, ¿no? Están vendiendo muy fuerte y están haciendo ganancias muy grandes, es necesario ahora esta segunda ola, hacer más innovadores, nuevos productos y especializarnos un poco más. Valor agregado es muy importante. Incluso bebidas a base de jengibre, por acá, un shot de jengibre, y todo eso son productos procesados. Entonces, ¿por qué no los procesamos un poquito más, ¿no? Como se dice, por acá, pero acá hay algo importante, hay que conocer para cada mercado también sus gustos y preferencias, ¿no? Es decir, tal vez en algunos países el producto es más saladito, más dulce, y por eso hay que trabajar con esas empresas que están vendiendo estos productos al consumidor final y buscar decirles, yo te lo puedo producir y seguramente te lo voy a producir más económicamente y yo te lo voy a poder distribuir a tiempo, ¿no? Va a llegar el producto a tiempo y tú lo vas a tener con el consumidor a tiempo. Esas relaciones, esos contactos, lo hacemos nosotros todo el tiempo, los consejeros comerciales. Tenemos esos contactos en los mercados, estamos ahí para ayudar y si no los tenemos, los buscamos porque estamos en destino, ¿no? La información la vamos a encontrar. Entonces, se trata de, justamente, con estas ideas construir una estrategia. Ya lo había mencionado, a ver, ¿qué está buscando el consumidor en Países Bajos? Que el producto sea sostenible, se tiene que proteger el medio ambiente, el uso del agua, el uso de la energía, eso es muy importante. La conveniencia, también en productos frescos, se busca que estos productos muchas veces lleguen en trozos más pequeños, estén cortados para que se puedan consumir como snack. Entonces, muchas veces llega el producto fresco y es cortado, empacado y reempacado y distribuido, ¿no? Les había mencionado ya las regulaciones, regulaciones de la Unión Europea, eso hay que seguirlo muy de cerca, eso no va a disminuir, va a ser cada vez más exigente y no es algo que, digamos, nos volteamos y digamos, no voy a cumplir, simplemente eso nos puede conducir a un menor acceso, ¿no? Que no queremos. El salud y bienestar, ya lo mencioné, es clave ahora en el consumidor europeo y también del sector oreca, se están abriendo en Países Bajos muchos restaurantes, muchos pubs y se están buscando sabores exóticos en la cocina, entonces eso da oportunidad a varios nuevos productos peruanos, la pitajaya, la granada y otros productos exóticos porque eso también busca el consumidor en la cocina, en los jugos y está muy dispuesto a consumir eso, sobre todo si esos productos nuevamente están éticamente producidos, sostenibles, trazables, trazabilidad, trazabilidad del campo hasta el consumidor. Y ahí viene nuevamente el reto, es decir, muchas medianas y grandes empresas tienen los recursos, la tecnología para certificaciones, trazabilidad, no siempre las pequeñas, hay que ver las formas en todo caso de adaptarse, ¿no? Y de repente las pequeñas incluso aliarse, pero esos estándares, esos cambios no son gratis, pero sí son necesarios, son requisitos, requerimientos del mercado, entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta cuando estemos mirando al mercado europeo, tal vez el mercado europeo no es para todos, como decía, hay otros mercados menos exigentes, Latinoamérica, tal vez en algunos casos Norteamérica todavía, pero este mercado es exigente y se va a volver más exigente, recuerden lo que he dicho. Bueno, el sector pesquero realmente con Países Bajos, la mayoría que entra es productos que no son para el consumo humano, ellos tienen una flota pesquera muy grande, importante y consumen principalmente ellos productos como el arenque, el bacalao y el salmón, no hay mucho interés realmente por las especies que tiene el Perú y muchos de esos productos como ven las conchas, perdón, las conchas de abanico y la pota son reexportadas a otros mercados, no son consumidas en Países Bajos, entonces ahí no hay tantas oportunidades y casi todos los productos son reexportados como les muestro, ¿no? Hemos visto alguna oportunidad tal vez porque tenemos que dar esperanza, ¿no? Pero hemos visto realmente una oportunidad en langostinos, hay empresas ecuatorianas que están vendiendo al canal Oreca buena cantidad de langostinos, son muy competitivas, tienen relaciones muy establecidas, pero por ahí, no sé, pasa algo en Ecuador, el camarón por algún tema de cambio de temperatura, etcétera, algún problema, alguna bacteria, van a tener menos oferta, de repente el Perú pueda tener alguna oportunidad, pero en estos momentos realmente de Latinoamérica domina Ecuador y de otros países Vietnam es un competidor muy fuerte. bueno, en pesca también y creo que hay una empresa acá que estuve conversando antes durante el break, productos de valor agregado, ¿no? Pero obviamente la empresa me comentaba que ha tenido algunas dificultades, pero bueno, hay opciones, hay opciones para productos de valor agregado, ahí se muestran camarones empanizados y podría ser que justamente algunas empresas que ya tienen experiencia en otros mercados también puedan tener éxito con estos productos de valor agregado en Países Bajos y otros mercados de Europa. En el sector textil, ahí están las cifras, debo comentar que como ya se ha dicho acá, a diferencia de Estados Unidos donde exportamos nuestros t-shirts, nuestros tejidos de plano en grandes cantidades en Europa y lo mismo en Países Bajos tienen otros proveedores mucho más competitivos y también hay un tema de huella de carbono, si el europeo por un tema de distancia va a poder comprar su producto a alguien que lo suministra más cerca y seguramente a precios competitivos, ahí lo va a comprar, ahí tiene a Portugal, Turquía y realmente no vemos ahí tantas posibilidades para esos productos. Lo que sí vemos posibilidad, y eso es para consumo masivo, el producto masivo, lo que sí vemos posibilidad y venimos trabajando con diseñadores y marcas peruanas es para el segmento premium y de lujo. Creo que, no sé si está alguna marca por acá, Quero me dijo que iba a estar en la tarde, pero hemos estado con, en los últimos dos años con 20 empresas, hemos ido a Dinamarca, es uno de nuestros mercados donde ellos aprecian la moda sostenible, los materiales sostenibles, y de qué estoy hablando ahí, estoy hablando de la alpaca, de la vicuña, del algodón pima, de los algodones orgánicos, y lo que están apreciando estos consumidores escandinavos es el diseño peruano, las técnicas ancestrales, y nos ha ido muy bien. Ahora, ¿qué es la clave acá? Los mercados escandinavos son nuevos para nosotros, es decir, si vamos una o dos veces y nunca más volvemos, no va a haber negocios, ellos nos tienen que conocer, tienen que ver que nuestras colecciones son perdurables en el tiempo, que sacamos colección de verano, de invierno, que estamos presentes, acabamos de estar en el CIF de Dinamarca hace dos semanas, como lo comentaba, y varias empresas ahí tuvieron suerte, han tenido ya órdenes de compra, tres o cuatro de las diez, y eso es significativo, no lo esperamos, pero han dado una muy buena impresión, y ahí, para ese tipo de productos que son caros, son prendas caras en alpaca para el segmento primo en alto, el storytelling y branding es bien importante, contar toda esa historia del producto, hemos tenido la paja toquilla, que impresionó mucho, hemos tenido la chiringa, estos productos a base de caucho, hemos tenido productos a base de cuero de paiche, entonces, todas esas historias que cuentan nuestros diseñadores y esos métodos sostenibles de producción es lo que impresiona al europeo, dice, caramba, tiene unos materiales excepcionales y los están trabajando de manera sostenible, y como estos materiales yo no los consigo acá en mi país, pero ellos lo trabajan de manera sostenible, si estoy dispuesto a que hay un poquito de huella de carbono, y que estos productos finalmente los compremos. Manufacturas diversas, tenemos ahí como productos principales las antracitas, el óxido de zinc, aceites esenciales de limón, manteca de cacao, es un sector que, bueno, ha crecido y nosotros a nivel de exportaciones no mineras energéticas estamos viendo bastante potencial en todo lo que es para el mercado escandinavo, que buscan productos naturales orgánicos, estamos buscando productos para el cuidado de la piel, el cabello, cosmética, y de esa manera el mercado escandinavo que es nuevo para nosotros, es un mercado que recientemente lo estamos trabajando, pensamos en participar en sus principales ferias de cosmética, visitar clientes allá y llevar a nuestras empresas que tienen estos insumos naturales para que puedan pues también comercializarlos en Escandinavia donde notamos que hay bastante demanda, ¿no? Ahí quisiéramos como oficina comercial trabajar como oportunidad, entonces cualquier empresa que esté acá, que esté trabajando esas líneas de producto, por favor que nos contacten, para ver qué posibilidades podemos trabajar en esos mercados. Y ya estoy acabando, creo que estoy dentro del tiempo todavía. Nosotros como el resto de mis colegas y esto todo lo hemos expuesto durante el día, organizamos seminarios, tenemos las distintas ferias comerciales, misiones comerciales donde empresas nos visitan en el mercado, las hacemos agenda de negocios o misiones inversas donde llevamos a compradores de café y cacao a las distintas regiones del país o los llevamos a conocer una planta, ¿no? de producción o los llevamos a conocer alguna plantación de algún producto, preparamos informes, boletines, nos llegan muchas consultas de ustedes por correo electrónico, siempre tratamos de apoyarlos, a veces las consultas son buenas como que por favor una lista de compradores o preséntanos tal cosa o qué está pasando, qué tendencias hay en este producto o a veces también son malas noticias, como decía al comienzo, me han estafado, no me quieren pagar, ¿qué hago? y gente muy dolida, empresarios muy dolidos que tratamos de apoyar y obviamente esperamos que esos casos no se multipliquen en el futuro. ya había mencionado el CIF, estas son fotos de los eventos, ahí tenemos una de las marcas a Marena que trajo las bolsas de paja de toquilla, acá también los eventos que realizamos así como todos mis colegas en el café, cacao, asistimos a ferias del chocolate, del café de especialidad, las misiones inversas y se trata de dar un valor agregado, de contactar a los mejores compradores, realmente conocer sus gustos y preferencias, porque si un comprador está buscando un café con ciertas características, bueno, no vamos a llevarlo a una región donde no tengan esos cafés, entonces hay que hacer un buen trabajo para justamente que esa relación potencial de negocios se pueda dar, y eso es un trabajo de inteligencia que realizamos. El próximo año ya se acaba el tiempo, el próximo año tenemos algo muy especial, los países escandinavos son los principales consumidores per cápita de café en el mundo y vamos a tener la World of Coffee 2024 de junio 27 a 29 en Copenhague, esperamos ir con una gran delegación, ya se me han acercado algunas personas acá que están muy interesadas en el evento, así que esperamos tener una gran presentación y que nuestros cafés de especialidad sigan ganando mercados en Europa, sigan incrementándose los órdenes de compra y esperamos que eso realmente nos salga muy bien y para finalizar nuevamente como hacen todos los colegas ruedas de alimentos y finalmente quería decir tenemos una feria, no somos un país de ferias, con esto termino, hay muchas más ferias en España, Italia, Alemania, son países de ferias, Países Bajos no lo es, pero sí tenemos una feria muy importante para la marca blanca que es la feria PLMA, para los productos sobre todo procesados, congelados, funcionales y se llama la Private Label Manufacturers Association que se da todos los años en Amsterdam en mayo y también en Estados Unidos, hay algunas empresas que han asistido a la edición en Estados Unidos pero la de Países Bajos la edición de Países Bajos es en mayo y ahí estamos este año con la delegación que participó es una feria que la trabajamos con la Cámara de Comercio de Lima en una lanza estratégica y ahí como pueden ver veo ahí a Viracocha veo a a otras empresas también por ahí y como digo se especializa en marca blanca marca blanca quiero finalizar no es tanto una oportunidad para empresas pequeñas ¿por qué? porque los supermercados piden grandes volúmenes ¿no? containers grandes cantidades de producto entonces ahí sí se necesita con ciertos clientes tener una capacidad de volumen no con todos pero a estas ferias van muchos clientes muy grandes y dicen voy a necesitar tantos contenedores al mes y si una empresa no lo puede suministrar por más calidad que tenga no va a poder pues realmente continuar conversando o negociando con esa empresa entonces la PLMA siempre han ido pocas empresas peruanas la mayoría grandes que han hecho grandes negocios es verdad pero ¿por qué no aspirar también las pequeñas y medianas a hacer esos negocios en el futuro? Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!